Porque contamos con las tecnologías de la información para nuestro desarrollo. Porque contamos con excelentes docentes. Para un mayor aprendizaje, practiquemos con la ciencia. Comenzamos el arte y la cultura. En la Escuela Libertadores de América se fomenta el deporte. Inscripciones abiertas. En la Libertadores de América hay un lugar para ti.